Les traigo otro video de SolarMash Ya que veo que les esta gustando bastante Si piensan que estoy subiendo demasiado video seguido No, es mentira Justo ahora se esta subiendo un video a Youtube Fue una hora justo a mi canal Denle un like a este Vayan ver en el video Y déjenle un tremendo like Y no se olviden Toquen el botón gris Toquen el botón rojo hasta que se vuelva a gris Y rompan el botón de likes Asi que bueno Primero destruimos la luna Que divertido Asi que Solcito Mira, mira, mira Miren que hermosuda Mi gente Tu, 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 tu Tu, 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 tu Uy penecially de la vida Les estoy dando la mejor explosión en el lugar posible. Yo ni siquiera estoy abajo o arriba, estoy odiado. ¡Suscríbete al canal! 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 No me diga que está reviviendo la seguridad. Uy, ahora cuando se coja para adentro va a ser chévere. What the hell no? No, no pudo dejar que se regenere. No te regenere. ¿Tú acaso no entiendes? Te voy a matar. Así fue como quedó el planeta, un bollo. Ahora lo vamos a congelar. Ea, miren. Estamos bajando el calor de esta zona. El tiempo es finito. Dos. Muétreme tu examini. Ahí lo hice acá. A ver este. Excelente. Y ahora espera que voy a hacer algo. Voy a dejar una mil... Correte. Voy a dejar una milísima parte del planeta. No, volví a pasar esto con los misiles. Ay, se había muriado. Voy a dejar... Esta partecita de ahí lo voy a dejar. Listo. Falta agua de tu y todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. No, 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 no. Ya estoy en todo el planeta. No, 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 no. Págueme, jefe. Ya estoy destruyendo toda la galaxia, jefe. Págueme, págueme, jefe. Debe mi chamba. Estoy chambiando, jefe. Me estoy chambiando muy duro. Págueme. Bueno. Yo suelo hacer videos a la noche y a las seis. Yo suelo subir videos a las seis de la mañana. Yo empiezo a grabar a las seis, cinco y siete de la mañana. Y grabamos susurrando para que nadie se enoje. Ahí está el núcleo. ¿Qué pasa si lo es frío? Gente, comenten qué va a pasar si lo es frío. Tienen tres segundos para comentar si va a pasar si lo es frío. El tiempo es finito. ¿Puede llegar? ¿O no? ¿O no? ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! Todavía no está nadie vivo, ya que estoy reyendo el primer núcleo. Pero bueno. Debo. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Voy a dejar ese boquete ahí adentro. Una cadita feliz. Mío, cómo se ríe. ¡Qué lindo! Le voy a hacer unos ojitos. Un ojito. Un ojote. Un ojote. ¿Qué? 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 Y arreglo la boquita. Vamos a explotarlo. Bueno, ya vamos a jugarlo por completo. ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Mando uno ahí. Uno ahí. Uno acá. Uno. Uno. ¡Wow, wow, wow! Estamos viajando en el pasado, de hecho. Esa lava había salido cuando tenía un cohete. Bueno, mi gente Voy a terminar el video Dándoles una hermosísima Y bella Explosión, mi gente Es Ég er Ég vera Ég vera Ég er Ég veri það Það er Ég veri það Ég veri það